Música 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 Amor es que Dios me mandó para ti, adorándote para todos a los que nos vemos. Y por mí contigo está mi corazón, todo el amor es de mis ensayas, de mi pecho y de mi alma. Hay un día no me merece ¡Concayos! ¡Pero persona en el amor! ¡Que otra vez! ¡Se tomó que! ¡Adeciendo el olor que había subido! ¡Concayos! ¡Pero si yo! ¡Que ya eternaría la vida! ¡Qué triste me caeró el olor! ¡Qué triste! ¡El olor que hiciste! ¡Aquí! ¡Nos queremos demasiado! ¡Los amamos! ¡Queremos un favor que le gustan el aplauso al director del torpeño! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¿Tiene ganar...? ¡Neada ¿ Deus? ¡Y a y a y a y! Y ven por mí, ven por mi bolsa En la vida pasa cosas que uno nunca las entiende Hace un año el amor tuyo, la felicidad es siempre Tú te alejaste, porque porque tú me dejaste Hace un año el amor tuyo, a la pura te imaginé No puede ser, no puedo seguir así Y yo no te quiero ver Otro que no llegas de por allá Y yo no te quiero por ti Y yo no puedo creer Y yo no te quiero ver Dímelo cual, chaval Dímelo cual, chaval Te maté En la vida pasa Y yo no me dejaste Y yo no te quiero ver Tú me dejaste Y yo no te quiero ver Y yo no te quiero ver No te quiero ver Y yo no te quiero ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!